Es un templo increíble, miren cómo se ve. Rendamos unas bicicletas, nos costaron 50 watts cada una en el hotel. Muy buenas, estamos aquí. En el Perlanto. ¿No sabe? ¿Usted no sabe? ¿Usted no sabe? ¿Quién se está metiendo? ¿Usted no sabe? ¿Usted sabe quién es mi tío? ¿Usted sabe quién es mi tío? ¿Usted sabe quién es mi primo? ¿Usted sabe quién es yo? Bueno, después de 12 horas o 11 horas. ¿Son las bajas, no? ¿No? Después de 10 horas de viaje, estuvo bien. Es como ir a Medellín o a Cali, no sé. Ya llegamos. Sí, para los colombianos. Ya llegamos a Chiang Mai. Estamos un poco cansados, pero pues estuvo bien el viaje. Dormimos, el chico al frente, europeo, tenía una pecueca europea. Vamos a agarrar un grab y vamos a ir para el hotel. Estamos en Chiang Mai. Estamos buscando pagar un tour para ir a Chiang Mai. A ver, el templo blanco y otros templos que hay allá. Estamos buscando. Ok, we're back. Rendamos unas bicicletas. Nos costaron 50 watts cada una en el hotel. 24 horas. Como un dólar y medio, más o menos. Casi dos dólares. Casi dos dólares. Estamos buscando como el tour más barato. Espera. Espera. ¿Qué? ¿Hola? ¿Quieres hablar algo? No. No, pues vamos a mirar un tour económico. Está muy chévere el Chiang Mai. Ya llovió. No sé por qué, si no es temporada de tu días. Pero todavía estamos muy cerca. Y ya espero. Es muy lindo estar en bicicletas. Te sientes, no sé, como más local. Sin mí. Vamos a ver cómo nos va y vamos a hacer un tour de templos. ¡Excitate! Estamos en el Wat Prasin, en Chiang Mai. Es un templo increíble. Miren cómo se ve. Nos quedaba como a 15 minutos en bicicleta del hotel. Y pues decidimos venir. Mañana vamos a ir al templo blanco y todos los templos que hay en eso. Decidimos tomar un tour. Pues ya que vimos muchos blogs y dicen que es como más fácil. Y que no pierdes como tanto el tiempo. Te llevan, te traen, te dan la comida. Entonces, sí. Los templos acá son otro nivel. Realmente, son otro nivel. Todos como en oro. ¡Me precioso! ¡Me precioso! Bueno, estamos acá Esperando nuestro bus para ir a Chiang Rai Aquí se habrá estado terminando Nos costó ir levantarnos mucho Yo sé que no fue la super madrugada Pero nos dijeron que estuéramos listos a las 7 Y nos hemos tenido como problemas para dormir un poco Bueno, yo por lo menos Y nos costó levantarnos mucho esta mañana Y se levanta a joder Bueno, estamos aquí En el peito blanco Esto está lleno de gente absurdamente Venimos con Rui Y el Rui nos da ya los tiquetes Afortunadamente no tuvimos que hacer filas ni nada de eso Pero si está súper súper bien Es precioso Entonces vamos a mostrar Ahí atrás lo pueden ver Y me pegaron una base Alguien al infierno Y se sienten muy mal O sea, el templo es bastante absurdamente Es muy hermoso demasiado Pero hay imágenes demasiado creepy Como esos dos allá No sé Parece más una entrada algo malo Que algo bueno Pero bueno En el peito swimming Saludos a la cuerva La cuerva Se asistió Nuestra segunda parada es el Templo Azul, no sé qué más decir, o sea es muy chévere pero ya no sé qué más decir Miren, aquí estamos en el Templo Azul, es la segunda parada como del tour que nos hace aquí en los temples en Shanghai, precioso, hermoso, vamos y lo vemos más Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Y así, estamos ya en el avión, vamos a subirnos al avión de Chiang Mai, de Smile, I Smile. ¡Suscríbete al canal!